como estan chicos de linea jack bueno pues habíamos hecho esta improvisionalmente esta que era la rejilla de aquí arriba pero pues ya se rompió vamos a hacer una nueva y pues aquí está una bebé y aquí adentro de la casita no sé que al saber pero ahí adentro tenemos a la segunda nuestras ocho citas y sirvió me gustó aquella que está allá adentro miren ahí está dentro de la chocita ya se ve le gustó duerme ahí todos los días o les tocó fresas y bueno vamos a hacer esta adaptación de una nueva etapa para ello tenemos ahí abajo la tela mosquitero y vamos a usar otra vez este este pequeño material que nos está haciendo de gran utilidad vamos a proceder a hacer algo similar a este tejido pero vamos a ahora en vez de engrapar ésta vamos a engrapar ésta le vamos a hacer aquí el corte para que quede cosido por dentro y sea un tipo de gorrito en nuestro pequeño nuestra pequeña pesera vale bueno pues básicamente va a quedar así nada más que esto va a quedar algo así tejido cerrado otra vez para que esta liga actúe como como les explico esta liga va a actuar como resorte del gorro que vayan haciendo esta tela para que sea más fácil tener tenerlas tapadas a nuestras iguanas y no se nos salga esto nos ayuda a seguir reutilizando este hábitat para que como se llama ahorremos un poco más en la economía estoy haciendo otro video donde vamos a hacer el sustrato que es la tierrita de aquí lo más natural posible para que nuestras iguanas se sientan a gusto bueno pues ya quedó espero que les guste dedito por arriba esto es la de no jack yo soy no jack hasta la próxima